Buen día. El siguiente trabajo se titula Estimación del estado de sistemas de eventos discretos utilizando redes de Petri difusas temporizadas. La presentación sigue el siguiente orden. Introducción, antecedentes, redes de Petri difusas temporizadas, propuesta de colocación de lugares medibles dentro de las redes de Petri difusas temporizadas y, por último, la conclusión. Los sistemas de eventos discretos es un área de estudio que ha tomado especial auge en tiempos contemporáneos porque en la vida cotidiana y en el contexto actual tenemos problemas que, aunque siempre han existido, últimamente se han hecho especialmente notorios. Por ejemplo, la sincronización de trenes en una estación, el manejo del tráfico de flujo de datos en las computadoras, en una ciudad la operación de flujo de vehículos, en este caso control de semáforos. Todos entran en los sistemas de eventos discretos y son problemas de estudio que cobran tal relevancia. Los sistemas de eventos discretos han sido modelados o estudiados a través de autómatas, redes de Petri, modelos temporales, teoría de colas y cadenas de marco. Las redes de Petri son un grafo bipartita que consiste en círculos y lugares, que son estos mismos, representados por estos círculos y las transiciones representadas por rectángulos o líneas. Tienen arcos dirigidos, que son estos, y estos arcos pueden tener peso. El peso puede estar dado dentro de la transición y cada transición y cada lugar están etiquetados. Dentro de las características de las redes de Petri es que son modelos no deterministas, pensados para formalizar sistemas y dentro de las utilidades de aplicación pueden hacer representación de paralelismo. Dentro de los lugares existen las marcas. Pueden tener un marcado inicial que es representado como M subíndice cero y podemos decir que las transiciones que entran en un lugar son transiciones de entrada. Y las que salen son transiciones de salida, como en este caso estas. Todo lugar está conectado con una transición y un lugar no puede estar conectado con otro lugar. Los lugares tienen transiciones de salida conectadas a través de un arco y este arco es un arco dirigido, es decir, es una flecha. Cada transición está conectada con uno o varios lugares. Una transición no puede conectarse con otra transición ni un lugar con otro lugar. Una transición puede estar conectada a muchos lugares y un lugar se puede conectar con muchas transiciones si el modelo así lo amerita. Una transición está habilitada si existen suficientes marcas para disparar a esa transición. Hay dos conceptos, la habilitación de una transición y el disparo de una transición. Esta transición indica que necesita por lo menos dos marcas. Podemos verla aquí. Bueno, indica que necesita esas dos marcas en el lugar de entrada para poder disparar y una vez disparada va a dejar dos marcas en el lugar de salida según el peso de cada uno de los arcos. Por ejemplo, el peso aquí es dos. El de salida y el de entrada. La lógica difusa es un tipo de lógica en donde la propuesta es que puedan representar más valores de verdad que no necesariamente de manera absoluta deben de ser verdaderos o falsos, sino que la verdad tiene un grado de certeza. La lógica difusa fue propuesta en los años 60 por SADED y nos dice que esta es una función o que tiene una función de membresía. Por ejemplo, aquí la vemos. Este es un conjunto difuso. Este es el conjunto difuso. que puede ser caracterizado por A1, A2, A3 y A4. Tiene una etiqueta asociada, que es esta. Esa etiqueta es difícil de representar con alguna otra expresión que no sea la lógica difusa. Por ejemplo, frío, caliente, rápido o lento. Son etiquetas que no están del todo definidas para un valor concreto. Se han propuesto nuevas funciones para hacer operaciones con los conjuntos difusos. Este tipo de operaciones es, por ejemplo, esta operación, XA tilde, B tilde. Y esto lo que hace es acotar dentro de ciertos parámetros un conjunto difuso. Y esta nos da la representación de existencia o permanencia de una marca dentro de un lugar. Se tiene un extracto de lo que es una red de Petri. Y tiene una transición de entrada. Por ejemplo, aquí la podemos ver como TX. Hacia un lugar. El lugar es P. Este lugar tiene una marca que su permanencia o no dentro de ese lugar está dada por un conjunto difuso. Los podemos ver aquí. En su estructura, cada lugar está asociado a ese conjunto difuso. Este conjunto en esta figura se representa por una... con una tilde, por ejemplo. B tilde o c tilde. Aquí, en lo que es la evolución de la red de Petri, se tienen algunas transiciones de entrada a un lugar, al lugar PS. Y algunas otras son transiciones de salida a ese lugar. Digamos que estos conjuntos difusos nos dicen la posibilidad de que se dispare tal o cual transición. Bueno, entonces nos daría una cierta posibilidad de que exista un marcado en el lugar que ese. Esa certidumbre que existe, esa... esta certidumbre de que existe un marcado dentro de ese lugar está dada por este conjunto difuso, por ejemplo. Este conjunto viene de cada una de las posibilidades de haberse disparado cada una de las transiciones a este lugar. En lo referente a lo que son... es la definición de redes de Petri. Pues se obtuvieron de trabajos previos de los que hay ciertos resultados. pero quedaba pendiente de dónde colocar los lugares medibles dentro de una red difusa. Aquí tenemos una red de Petri que es una máquina de estados en donde tenemos un lugar medible que es justo donde está este lugar de decisión. cada que pasa la marca por el lugar T1 bueno, no está enumerado es medible porque podemos tener un sensor pero cuando la marca abandona el lugar no sabemos si se fue al lazo donde está T1 o T3 perdón, aquí estoy T1 o T3 una siguiente posibilidad sería colocar lugares medibles en cada uno de los lazos pero la evolución desde que se dispara P1 hasta que llega a PM1 que es esta no sabríamos qué es lo que está sucediendo o hasta que llegue P2 que sería acá pues tampoco sabríamos pero si colocamos un lugar medible inmediatamente después de la transición que es esto después de que entra el lazo nos daríamos cuenta por dónde está evolucionando la marca entonces este sería un sensor y este sería el otro sensor lo que tenemos es que si fuera el caso de un grafo marcado en principio tendríamos que hacer algún tipo de inferencia de hacia dónde está yendo la marca si va en este sentido en donde está evolucionando de este camino hasta que llega a un lugar medible que es este una vez que llega al lugar medible tenemos que hacer una retropropagación aquí se observa para saber en qué parte de ese camino va el marcado ya que debemos saber que hay un conjunto difuso asociado a cada uno de los lugares este conjunto está dado en términos de tiempo para completar cada una de las tareas hay un conjunto difuso que indica en qué momento se completaría de manera posibilística tal o cual tarea esto se puede atender si colocamos un sensor inmediatamente después de que se disparó la transición uno la transición td perdón entonces si sabemos que ya se disparó por medio del sensor podemos hacer el cálculo de cómo va evolucionando por el otro camino que sería este otro la marca cuando se dispara la transición td saca marcas de los lugares de entrada saca marcas de los lugares de entrada y las coloca en los lugares de salida otra manera sería poner en un lugar medible previo a una transición por ejemplo aquí lo vemos así ya se podría saber con mayor precisión cómo evoluciona el marcado a través de pf1 por ejemplo p1 o p2 lo que tenemos aquí es una gráfica de la calidad de estimación del estado e indica que hay una degradación por ejemplo esta degradación en cuanto al conocimiento de cómo evoluciona un marcado en el camino hasta que se encuentra un lugar medible aquí está un lugar medible una vez que se lo encuentra podemos tener una reactualización que lo vemos aquí del estado de toda la red aquí vemos cada uno perdón aquí vemos que cada vez que se llega a un lugar medible tenemos mayor certidumbre de cómo va evolucionando el marcado en una red pero este marcado una vez que pasó el lugar medible esa certidumbre sobre la evolución del marcado se va degradando esto se representa aquí si tenemos más de un lugar medible que están aquí aquí y aquí y aquí en una máquina de estado se podría tener mayor precisión de cómo va evolucionando el marcado en la máquina de estados en cada uno de los componentes o circuitos como conclusiones tenemos que este artículo abordó el problema de la estimación del estado de eventos discretos para el cual las duraciones de las actividades son poco conocidas los conjuntos difusos representan la incertidumbre del final de la actividad la investigación actual aborda la inclusión de sensores en las en las redes de PETRI difusas temporizadas para reducir la incertidumbre sobre el marcado de las ubicaciones observadas y mantener la incertidumbre del marcado acotada para cualquier evolución del sistema la inclusión de información sensorial en el modelo difuso llamado semidifuso en este caso permite mantener acotada la incertidumbre en la aproximación del marcado el análisis presentado muestra que un número reducido de sensores es suficiente para otorgar esta propiedad al dispositivo de estimación de estados y pues quedamos a la orden para cualquier pregunta gracias